Sabias que existe la maldición águila, es que aquel entrenador que ha pasado por el equipo del América y después de haber obtenido un título con esta institución, nunca más se ha podido coronar con otro equipo y tras la derrota de Monterrey en la final ante Pachuca con la dirección técnica de Antonio Mohamed, se suma a la maldición águila, que aquellos técnicos después de haber sido campeones con las águilas, no vuelven a alzar un título de liga en México. Ahora es el turco quien se une a la lista negra que comenzó el uruguayo Roberto Escarone, el chileno Carlos Reynoso, el argentino Miguel Ángel López, el brasileño Jorge Vieira. En lo que respecta a los mexicanos, José Antonio Roca, Raúl Cárdenas, Manuel Lapuente, Mario Carrillo y Miguel Herrera integran la lista. Por supuesto que Antonio Mohamed intentara el próximo semestre alzar un campeonato más en su carrera, y así terminar con este mito que envuelve a los ex entrenadores que han sido campeones con el América, veremos qué pasa en el siguiente torneo. Información basada en hechos reales. Esto fue Reporte Azul Crema Andrea Fuentes. Si te gustó ya sabes dale me gusta y comparte el vídeo.